Saludos, queridos mexicanos por España. Un abrazo hasta tu cabina asturiana, querido Toño. ¿Qué tal, amigos? Soy Fernanda Valencia con una nueva dosis de morfina cinematográfica. Madame Claude fue una de las personalidades más conocidas en Francia, especialmente durante los años 60. Bajo dicho seudónimo, Fernand Grudet, se forjó un monopolio. Una inmensa fortuna y una gran reputación entre los hombres de las esferas más altas. En 1970, Alan J. Pacula ofreció a Jane Fonda el papel de Brie Daniels, en el que sería el segundo largometraje del productor y director, la aclamada película de misterio, Clute. Para esas fechas, Jane Fonda ya había comenzado sus andanzas como activista política y se cuestionó si interpretar a Brie, una prostituta investigada por la desaparición de un empresario, sería políticamente correcto para una feminista como ella. Envió entonces el guión, a una amiga suya muy cercana, también feminista. La amiga encontró que el guión de Clute permitiría a Fonda profundizar de verdad en el personaje. ¿Y qué puede ser más feminista que indagar en el alma de una mujer para mostrarla cómo es en realidad? El apoyo de su amiga y la intriga al conocer la historia de Madame Claude en Francia, a través de tres amigas en París que habían trabajado para la famosa dueña del burdel, hicieron que la actriz aceptara el reto. Jane Fonda pasó semanas enteras junto a Escorts y Chicas de la Noche, aunque comenzó a dudar de su decisión cuando en las noches que pasó junto a ellas, ningún potencial cliente tan siquiera la miraba. Fonda no se consideraba adecuada para interpretar a la prostituta y animó a Pacula que mejor contratara a Faye Dunaway. Pacula se negó a ello e insistió que Fonda tenía la intensidad y profundidad que el personaje necesitaba. Y tuvo razón. La interpretación de Fonda le valió su primer Oscar a Mejor Actriz. El personaje de Brie se aleja de todo estereotipo que tantas veces hemos visto en la pantalla cuando se intenta retratar a una prostituta. Evita la autoconmiseración y esa actitud de ser una mujer con necesidad de ser rescatada. Aún cuando se sabe, está siendo acechada por un desconocido quien intuimos busca acabar con su vida. Jane Fonda le aporta una fuerza impresionante, que se ve reforzada en esas escenas en las que Brie se desnuda emocionalmente ante su psicoterapeuta. Somos silenciosos testigos de su proceso de autoconocimiento. Y ese silencioso testigo es encarnado por un discreto, Donald Sutherland, en el papel de John Clute, el detective privado contratado para resolver el misterio ante la desaparición del empresario y la posible culpabilidad de éste en el misterio que rodea a Brie. El detective Clute es un mero observador, un observador de Brie alrededor de quien se desenvuelve toda la película. De hecho, la película debería titularse Brie, pues al editarla, Pakula decidió centrarse más en el personaje de Jane Fonda y llevarnos en un viaje para desvelar quién es Brie. Todos los elementos acertados se mezclan en Clute. Una banda sonora que intensifica la atmósfera de extrañeza y paranoia, una cinematografía llena de oscuros que amenazan con engullir a Brie y Jane Fonda. Gracias a quien esta película hace diferencia de cualquier otra que trate sobre la prostitución en los años 70 en Nueva York. Con Clute, Alan J. Pakula da inicio a la conocida como su trilogía de la paranoia, con The Parallax View como la segunda entrega y la obra maestra All the President's Men, todos los hombres del presidente cerrando con broche de oro. Temo decirles que por alguna extraña razón Clute no se encuentra en ninguna plataforma, pero les animo a que se compren una copia del DVD por Amazon. Si disfrutan el cine neo-noir de los 70, Clute es una película imprescindible. Muchas gracias queridos por escuchar una dosis más de morfina cinematográfica. Los invito a que se suscriban al canal de Cápsulas de Morfina en YouTube para que no se pierdan ningún directo. También los animo a que sigan a Cápsulas de Morfina por la aplicación Telegram, donde recibirán las últimas noticias del programa y más información sobre los próximos sorteos de las suscripciones mensuales a Filmy. Gracias a mis amigas de Cat Design por diseñar la imagen de estas cápsulas. Pueden encontrarlas en Instagram como Muchas gracias a ti, Toño, por el apoyo. Y a todos ustedes por hacer que este proyecto vaya creciendo cada vez más. Soy Fernanda Valencia. Me pueden encontrar en Instagram como Nos escuchamos la próxima semana para invitarlos a que sigan viendo Historias de Calidad.